Música Bienvenido a este siguiente video Hoy vamos a hablar un poco del plan del trabajo Sí, en este video Y es muy importante para tener el plan del trabajo Tener un sistema Un sistema O un embudo de marketing Que es un embudo de marketing Si todavía no sabes Es simplemente un sistema Donde vas a promover Vas a promover Una página de captura Acaba un video Formulario Web Al botón Y las personas que llegan a esta página de captura Pueden ver el video O la información que tengas aquí Y acá van a rellenar su nombre Y su correo electrónico Y el autoresponder Le va a enviar a una página Donde está tu sistema En el sistema En el sistema vas a Por ejemplo Tener video 1 Video 2 Video 3 Depende de tu sistema Cuantos videos tú quieres hacer Cuál es tu curso Cuál es tu curso Tu reporte ¿Sí? Entonces el autorespondedor Se va a encargar De enviar A tu suscriptor El curso O la información Que le estás regalando ¿Sí? Entonces Lo que hace Luego el embudo de marketing Es cuando El suscriptor Tome acción Alguna oferta Dentro de este embudo ¿Sí? Por ejemplo Compra el producto X ¿Sí? Entonces El producto X Le lleva A otra página Donde va a estar Tu embudo marketing ¿Sí? ¿Qué va a estar ahí? Ahí tiene la oferta Que compró X ¿Sí? Le voy a poner X1 Esta es la oferta Que compró Pero antes de llegar A esta oferta Lo que voy a hacer Es Es mostrar Otro producto Que estés ofreciendo ¿Sí? Por ejemplo El producto X2 Si compra Este cliente Otro producto Le vas a ofrecer Otro producto Y lo compra X3 Compra Entonces Vas a ofrecer Otro producto X4 Hasta los productos Que tú tengas ¿Sí? Depende De tu producto De tu oferta Que tengas ¿Sí? Pero Si el cliente Que llega Y compra X Y no decide Compra este X2 Puede Cancelar ¿Sí? Y seguir Con su compra Actual Que quiere decir Que le lleva Solamente Con el producto X1 Pero Vas a ver Si tienes Este sistema ¿Sí? Una vez que Compra el cliente Se convierte Se convierte en cliente En ese mismo cliente Y le vas a ofrecer Otro producto De ese producto Le vas a ofrecer Otro Vas a ver Que vas a tener Un porcentaje Muy bueno Y más ventas Con el mismo cliente Puedes generar Varias ventas Esto es muy importante Para A la hora De hacer marketing ¿Sí? Tú tienes que crear Primero Tu Sistema Tu embudo marketing Si todavía No tienes Un sistema De embudo marketing ¿Sí? Te recomiendo Que te hagas uno De otra manera Estamos Prelanzando Un Sistema Que ya está En prelazamiento Puedes adquirirlo Desde Abajo ¿Sí? Es totalmente Grato el sistema Lo puedes Usar ¿Sí? Y ahí vas a tener Tres productos ¿Sí? Es simplemente Lo mismo Como te expliqué En este sistema Vas a ver Muchos videos ¿Sí? Vas a poder Aprender Cómo funciona Cómo vas a poder Promover Cómo vas a generar Tráfico Hacia las páginas Capturas Vas a tener Más de 5 páginas De captura ¿Sí? Que puedes ofrecer También Vamos a aprender Sobre publicidad De Facebook ¿Sí? Te recomiendo Que te registres Totalmente gratis Debajo de este enlace Para que tengas Tu propio sistema De lo contrario Te recomiendo Que te creas Tu propio sistema Con videos Cursos Etcétera ¿Sí? Eso es muy importante Y luego Te tienes que crear Los productos ¿Sí? Productos 1, 2, 3, 4 ¿Sí? Ya con dos productos Ya puedes Generar Dos ventas Con una sola persona ¿Sí? Esto es muy importante Y es La mayoría De las personas Que tienen éxito En internet Que realizan El embudo Marketing Con varios productos Bueno Te mando un saludo Y nos vemos En un siguiente video Chau chau ¡Oh, Dios, Dios